Ay, señor, mire, esa es una historia muy larga. Mire, ¿usted necesita algo? Cristina, por favor, yo estoy aquí para hablar sobre lo que te propuse. ¿Entiendes? No, mire, yo voy a cerrar ya. Ah, entonces, cuando cierras, vamos, aprovechamos, vamos al estudio, que por cierto me queda por aquí cerca, ¿no? Y podemos hacer... podemos aprovechar de conversar, al mismo tiempo podemos comenzar a hacer el trabajo, las pruebas que yo necesito para saber cómo retratas primero, cuáles son tus mejores ángulos, tus aptitudes para posar. No, mire, pero es que... usted no sabe, yo estoy embarazada, yo tengo dos meses de embarazo. ¿Y eso qué? Bueno, que eso se me nota. Se te nota, pero no te importa, pero los primeros dos meses entonces podemos aprovechar de hacer una campaña mucho más dirigida a lo que son perfumes, artículos de belleza, etcétera, 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 ¿no? No sé qué te parece, pues. Y después, cuando ya se te nota la barriga y todo lo demás, podemos aprovechar de hacer una campaña pañales para bebé, todo lo que viene a hacer para bebé. ¿Sabes lo que pasa en todo esto, Cristina? Yo quiero que tú entiendas mi trabajo, mi profesión. Para mí, tu embarazo, para mí tu maternidad es muy importante, porque yo con todo eso encuentro cosas muy importantes, por lo menos como son las bellezas de la mujer, que pronto va a ser madre, ¿entiendes? Y eso todo lo vas a retratar, todo eso para mí es importante. ¿Me explico? ¿Me entendiste? Sí, perfectamente, señor, pero... No, 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 mire, es que... ¿Por qué usted no se busca a otra muchacha que lo pueda hacer? ¿Por qué se empeña conmigo? Porque es igual a mi producto. Yo vengo aquí a tu tienda para comprar esta cámara. Yo vengo a buscar mis rollos. Este es mi trabajo. Y para mí, tú me das todo eso. Puede llamarlo profesionalismo o intuición, ¿estamos claros? Pero para mí, la que me sirve para tu trabajo, eres tú. Cristina, yo quiero que tú entiendas que para mí es muy importante lo que tú me transmites. Escúchame. Es belleza por dentro. Y belleza por fuera. Está bien, gracias a Dios. Sí, estoy bien siempre, ¿verdad? ¡Victoria! Hola, mami. Vine a verte, pero... Elí me dijo que estabas en la oficina. ¿Cómo estás, querida? Ay, chica. Me da tanta pena lo que te pasa. Mira, dale, si ustedes van a caer en ese tema, yo mejor me voy. El chamo me llamó diciendo que me iba a pasar buscando. Así que mejor lo espero afuera para evitarme el tiquitiqui. Chao. Qué cosa, ¿no? A la juventud de hoy en día no le importan en lo absoluto las tragedias familiares. Ellos siguen en lo suyo como si nada. Mira, pero qué bien que has salido, ¿no? Eso indica que te sientes mejor. Bueno, me habían contado que estabas encerrada en tu cuarto, echada a morir. Ay, Victoria. Es que los hombres son una cosa seria, ¿vale? Además, no entiendo cómo Alejandro te pudo haber hecho eso. Él parecía tan enamorado de ti. ¿Cómo te enteraste? Te lo dijo Beltrán, ¿verdad? Bueno, pero figúrate. Ellos son superamigos. Y además, los descarados se cuentan todo entre sí. ¿Y qué más te contó? Bueno, pero... Por favor, no comentes que te lo dije. Mira que Beltrán me mata. Muérete, que Alejandro lo lleva a conocerla a ella. ¿A esta mujer? Ay, mi amor. La mujercita le tenía preparado un almuercito a tu marido. Y tu marido invitó al mío. Fue allí. En el apartamento donde se veía y hacían sus citas de amor. Ay, Victoria. Qué golpe tan duro para ti, ¿no? Me imagino cómo te sentirás. Tú que vivías diciendo que Alejandro te era fiel. Y él con una mujercita fija. Mira, pero... Mi deber es poner de sobreaviso como amiga tuya que soy. Y quiero que sepas... Para que no te engañes... Que ellos todavía siguen juntos. Por favor, no comentes que te los mames. Pero yo hoy los vi juntos en el canal. Ajá. Me dejó... Para ser tu infregada, ¿vale? Me dejó completa. ¿Qué te pasa, inocencia? Alejandro terminó conmigo. Dijo que lo nuestro no podía seguir. Bueno. Yo sabía que eso iba a pasar. Te lo advertí. Así que no te puede agarrar desprevenida. Si ni siquiera te ha llamado, chica. Pero es que yo pensaba que cuando la estaba volviera a su nivel... Nosotros íbamos otra vez a espantarnos, ¿vale? Tú pensaste eso porque te dio la gana. Porque no tienes un átomo de cerebro para pensar. Porque tú en la vida de ese señor, inocencia, no fuiste... No sé, no te vayas a poner a llorar, ¿oíste? Chica, ¿por qué quieres que haga? Que brinque con pie. No, vale. Oye, todo fracaso, chica. Todo fracaso en mi vida. Ay, inocencia. Es que cuando las cosas no se hacen bien, no pueden salir bien, ¿vale? Leigh, tú actuaste mal. Tú pusiste tus ojos en un hombre casado. Tú trataste de romper un matrimonio. ¿Sabes lo que me dijo él? Que amaba a su mujer. Que era el gran amor de su vida. Están con ella. Han vuelto a verse. Están juntos. No me quiere. Es mentira que me quiere. Su arrepentimiento es falso. Su dolor es falso. Todo no son más que mentiras. Se aburrió de mí. Se enamoró de otra. Oh, Dios mío. Si pudiera dormir. Escapar de este infierno. No quiero pensar. No quiero sufrir. No quiero sentir. No quiero. Quiero dormir. Hola, Berta. Hola. ¿Cómo se dio, mamá? Victoria se fue. ¿Cómo? ¿Desde cuándo? Hace como dos horas. ¿Se Orejo. ¿Señor? Lo sueno. Lo sueno. Lo sueno. Suena. ¿Señor? Si pudiera dormirme, no quiero pensar, no, no quiero sentir, no quiero sufrir. Ahora sí voy a dormirme. Ahora sí voy a dormir, a dormir, a dormir, a dormir. Perdona, es que yo caminaba por aquí, y en tu alcohol había una luz. Perdona mi actitud, quizás debí llamar y no presentarme así. Perdona la ocasión, así lo decidió, y de vuelta estoy aquí. Creo que me equivoqué, qué bella que te ves, ya no puedo seguir.